La invasión de Rusia a Ucrania está más cerca de lo que pensábamos. Por un lado, existe la posibilidad de que este conflicto se extienda a otros países, lo cual esperemos que no llegue a suceder. Por otra parte, lo que ya estamos padeciendo, que apenas comienza, es el impacto económico de la nueva guerra. De entrada, ya se advierte para México un mayor estancamiento de nuestra economía. Esto es, seguirá postergándose el crecimiento. Esto. Además, incertidumbre en los mercados. Aumentan los precios de los llamados commodities y con ello la presión inflacionaria es mucho más fuerte, tal como lo señala el Banco de México en su último reporte trimestral del pasado 2 de marzo. Los precios internacionales del petróleo se ubican a niveles no vistos en más de una década, a más de 100 dólares por barril, y con ello los precios de los combustibles rompen récord en diversos países, como Estados Unidos, por ejemplo. En la Ciudad de México, un litro de gasolina ha llegado a venderse en más de 30 pesos. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey, la gasolina premium se ofrece en 25 pesos por litro en promedio. El gobierno federal, que incumplió, claro, aquella promesa de bajar los precios de las gasolinas y el diésel, determinó subsidiar el 100% del IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se aplica a cada litro de combustible. Bueno, ¿qué significa esto? Esto representa que el gobierno está absorbiendo 5 pesos 49 centavos de IEPS que pagan los consumidores por cada litro de gasolina verde, o los 4 pesos 63 centavos que corresponden a la gasolina roja, o los 6 pesos con 3 centavos de impuesto por cada litro de diésel. De mantenerse así el resto del año, el costo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería de 330 mil millones de pesos. Esa cantidad equivale al 5.36% de los ingresos presupuestarios de este año 2022. Pero ahora y cuando el gobierno está cubriendo la totalidad de este impuesto, no han bajado, no han bajado los precios de las gasolinas y el diésel. Al contrario, la tendencia es que seguiremos enfrentando incrementos con la consecuente repercusión en los precios de alimentos y de otros productos. El presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido en su campaña que bajaría la gasolina a 10 pesos por litro. Después corrigió y dijo que no iba a bajar, pero que tampoco iba a subir. Luego salió con que no subiría más allá de la inflación. Bueno, el año pasado los precios de los combustibles subieron por encima de la inflación. Y a como viene la crisis del abasto de petróleo, de gas, de los energéticos en general, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios se mantendrán en esos niveles. Situación muy complicada que tiende a agravarse y que tendrá consecuencias en la estabilidad macroeconómica de México, que podríamos decir que mal que bien había estado relativamente aceptable. Son tiempos de guerra y el conflicto en Ucrania nos está quedando muy cerca. Soy Gregorio Martínez, Más Allá de la Noticia. Nos vemos y nos escuchamos aquí en Posta. ¡Gracias!